¡Suscríbete al canal! El primer número con su primer dígito es el 5, segundo dígito es el 6, el número favorecido para premiados es el 56 con su catrachada Cayuco, segundo número con su primer dígito es el 9, segundo dígito, atentos porque este es el 2, segundo número favorecido es el 92 con su catrachada Comal. Con mucho gusto repito posición 1, 56, posición 2, 92. Muchas felicidades, ahora acompáñame a pegar y ganar junto a pega 3. Espero tengas tu boletito en mano porque en continuación conoceremos los 3 números favorecidos. Primer número ganador, atentos porque este es el 90. Segundo número ganador, atentos porque este es el 64. Tercer y decisivo número ganador, atentos porque este es el 69. Con mucho gusto repito los 3 números favorecidos para pega 3. 90, 64 y 69. Muchas felicidades, ahora acompáñame a hacer tus sueños una realidad junto a diaria. Pero antes, querido jugador, quisiera recordarte que puedes ganar hasta 60 mil lempiras con bingo Instacash. Ahora sí, primer dígito para diaria es el, atento, este es el 6. Segundo dígito, este es el 4. El número favorecido para diaria esta hermosa tarde es el 64 con su símbolo de sueños, mueble. Muchas felicidades, si eres jugador para MultiX, atentos. Pero antes, quisiera darle la bienvenida a nuestro notario y auditora quien está para certificar cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, la esfera ganadora para MultiX es jugada gratis. Y recuerda que tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Si eres jugador para más uno, atento, porque el número ganador es suerte. Este es el 6. Con mucho gusto repito los números favorecidos para diaria 64 con su símbolo de sueños, mueble. Para MultiX, jugada gratis y para más uno, 64 más 6. Muchas felicidades, me despido deseándoles una hermosa tarde. Y recuerda que ganarse la loto también es de alegría y diversión. ¿Y vos? ¿Cómo te la vas a ganar? Loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo sorteo loto. ¡Loto! ¡Loto, te cambia la vida. ¡Dage de Israel! ¡Dage de Israel! ¡Dagebe la vida! Gracias.